Esta será la última oferta del tigre del mar para el lobo aullador. ¿Tú no te rías, ciervo peludo? Veamos qué tenemos por aquí. Me llevaré al león sabio a cambio de un par de zapatos. El rehén es muy valioso, pero al gran lobo le gusta la oferta. Creo que es una oferta apropiada. Sin embargo, no abandonaré al ciervo peludo en este lugar. No te la daré, no importa lo que ofrezcas. ¿Y qué tal si le ofrezco al gran lobo una camiseta como esta? ¡Tenemos un trato! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Me intercambiaste por esa cosa? Esto que ves aquí es la camiseta del equipo de Trevisonda. Vale varios ciervos. ¿Eso crees? No lo creo, estoy seguro. Vamos, tribu, a comer. La cena está lista. Solo nos falta terminar de poner la mesa. Vengan. Gracias, Hilda. Puedes irte. Me ves. Tienes un minuto para mí. 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 Gracias.